Conoce cómo puedes tener un emprendimiento que te apoya a generar nuevos ingresos. Somos Niken, una compañía con más de 49 años de trayectoria, en la que a través del bienestar brindamos una oportunidad de emprendimiento en la que puedes fortalecer tu pilar financiero a través del Plan de Ganancias Niken. Aquí podrás construir un emprendimiento donde se generan ingresos por la venta y compra de productos, por invitar a otras personas a hacer lo mismo que tú y por construir equipos a mediano y largo plazo. Somos una comunidad enfocada en el bienestar social, la viabilidad económica y la armonía con la naturaleza. Veamos cómo puedes ganar con Niken. Para empezar, es importante tener claros algunos conceptos. Al momento de iniciar con Niken, eres un socio de bienestar independiente. En los primeros niveles, eres un socio emprendedor, el cual podrá tener acceso a múltiples formas de ganar que veremos más adelante. Al ser socio, tienes acceso a un plan donde todos ganan. Primero, puedes ganar por vender productos, el 20% del precio de venta. Segundo, a través de compartir tu tienda virtual, también puedes ganar el 20% del precio de venta por esas compras. Tercero, en la medida que avanzas, puedes obtener reembolsos adicionales de tus compras desde el 5% y hasta el 20%. Cuarto, puedes obtener ingresos de las compras hechas por los socios de tu grupo en los diferentes niveles desde el 5% hasta el 20%. Y quinto, en la medida que tus socios construyen equipos, podrás generar ingresos del volumen de liderazgo de todo lo que compren los grupos. Esto es el 6% hasta 6 niveles de profundidad. Además, tendrás otras formas de ganar a través de bonos de ganancias rápidas y programas especiales en los que podrás disfrutar de eventos exclusivos, experiencias inolvidables y viajes a destinos fascinantes alrededor del mundo. Segundo, hagamos el ejercicio práctico de ingreso con un sistema de agua PIMAC Waterfall. Tomemos como ejemplo el PIMAC Waterfall. Precio sugerido para venta, $485 dólares. Vendes un sistema y ganas $97 dólares, es decir, el 20%. Pero además, dependiendo del nivel en el que te encuentres, Miquen te reembolsa desde un 5% hasta un 20%, es decir, $12 dólares, el 5%, hasta $47 dólares, el 20%. Es decir, que por cada sistema de agua PIMAC que vendas, puedes ganar $109 dólares hasta $144 dólares, dependiendo del nivel en el que te encuentres. Ahora, dependiendo del tiempo que lleves en Miquen, le podrás sumar bonos de ganancia rápida adicionales por $90 dólares, que sumados a tu ganancia personal, puede llegar a $234 dólares. Entre más sistemas, tendrás mejores ingresos, por ejemplo, si logras 3 unidades, acumulas un ingreso de $702 dólares. Ahora, imagínate multiplicar este ingreso sumando personas a tu grupo estando en el rango plata. Por cada nuevo socio, ganas el 20%, es decir, $47 dólares adicionales por cada uno. Esto significa que tu desarrollo de grupo personal se verá recompensado en $141 dólares. Ahora esto se puede expandir y multiplicar. Imagínate ganar más del 6% de las compras de muchas personas en todos los países donde tenemos presencia, y así generar un ingreso exponencial a través del tiempo. Miquen te propone un emprendimiento con propósito, como mecanismo para alcanzar tus objetivos financieros. Haz que tus sueños sean una realidad con Miquen.